¿Le gustaría aprovechar este tiempo de confinamiento para hacer música o bien para aprender a hacerla? El programa llamado Música Abierta tiene matrícula disponible hasta el 18 de julio. Música Abierta es la formación para todas aquellas personas que desean tener una formación musical, que quieren incluir la música en su vida. La música es importante para ellas sin necesariamente tener que cruzar una carrera para ello. Cada curso tiene una duración de 10 semanas y en este momento todos se están desarrollando de manera virtual. Nuestros profesores se han capacitado para poder trabajar con distintas plataformas. La formación musical es una actividad en la que hay que ser especialmente cuidadoso para darla desde la virtualidad. El programa tiene una amplia oferta académica, ofrece cursos de instrumentos musicales, lectoescritura, solfeo, canto y también tiene cursos de estimulación musical temprana. Adicionalmente tenemos algunos cursos que están dirigidos a los más pequeños, a niños que están desde la edad de cero años, incluso desde la edad en la que ya puedan caminar con solvencia y con autosuficiencia. Hasta los seis años tenemos cursos de estimulación musical temprana y tenemos cursos de iniciación musical. Estos han sido programas sumamente exitosos. El costo de los cursos oscila los 60.000 y 75.000 colones. Si usted desea inscribirse puede hacerlo digitalmente a través de la página musicaabierta.fundacionucr.ac.cr Una vez allí puede crear una cuenta, consultar el catálogo de cursos y pagar por medio de la plataforma. Las clases inician el 20 de julio. ¡Gracias! 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 Gracias.